Amigos, seáis todo el mundo, bienvenidos a un nuevo videito de Ancient Nature, que realmente hace bastante poco tiempo que os traje un videito de este mod. Pero por fin se han confirmado todas y cada una de las criaturas que van a estar en la primera actualización de salida del mod. Así que vamos a ver cuáles son y las vamos a comentar. Antes de comenzar, quiero que me dejes tu like y te suscribas al canal activando la campanita para no perderte ningún videito de esta índole. Así que venga, vamos a comenzar. Vale, antes de pasar con el mod en sí, disculpad por meter esta pausa aquí en medio. Quiero deciros de que últimamente estoy teniendo menos tiempo y se prevé que tenga también menos tiempo para las próximas semanas y meses, ya que he empezado a trabajar en un colegio por las tardes, ¿vale? Son tres horitas, es cierto, no es mucho tiempo, pero honestamente se nota. Y yo desde aquí, pues bueno, quiero decir que no os preocupéis porque seguiré buscando tiempo para grabar mis videítos y tal, sobre todo el contenido que más me motive. Y obviamente influye pues los likes y el apoyo, ¿no? A quien nos vamos a engañar. Así que apoyarme mucho para que siga trayendo este tipo de contenidos y busque hueco. Anuncio oficial de Reaper ayer a las 11 y 23 de la noche. Bueno, aquí está la versión 1. Para los que están preguntando por más criaturas, no va a haber más en esta actualización de salida. He disfrutado de este dibujo bonito que hice hace un día sobre la versión 1. ¿Y qué vemos cuando lo agrandamos un poquito y vemos las criaturas que van a estar? El poderoso Rex, que obviamente no podía faltar, todo el mundo se imaginaba que iba a estar en esta actualización. ¿Vale? Luego vemos el Triceratops, vemos el Dodo, el Estutriomimus, que es igual que el de Downera. Y otros muchos que vamos a analizar en este videíto. Vamos a ir viéndolos uno por uno y yo os voy a decir si me gustan o no, ¿vale? Vamos a empezar de izquierda a derecha. Primera criaturita, Tilazain o Tigre de Tasmania. Honestamente me gusta mucho y creo que hacía falta en este mod porque a pesar de no ser un dinosaurio, es una criatura ya extinta y para vuestra sorpresa, si aún no lo sabíais, se extinguió hace relativamente poco tiempo. Tan poco tiempo que hay un vídeo del último Tilazain en YouTube que os recomiendo que lo busquéis, ¿vale? Se llamaba Benjamín y a pesar de estar grabado con mala calidad, se ve bastante bien lo que era esta criatura y no es ningún tipo de montaje, ¿eh? Yo os doy la veracidad de que esto es cierto. Me gusta. Sí, se lleva mi aprobado. Siguiente criatura, el Adam Daspis. Tenemos tanto al macho como a la hembra. ¿En qué se diferencian? Pues bueno, realmente muy poquito. El macho va a tener el final de la cola en color rojo, mientras que la hembra lo va a tener en color naranjita. Y si se puede decir, el macho tiene un pelín más de colores más vivos a lo largo del cuerpo, pero bueno, tampoco es que se note mucho. Sinceramente no puedo decir que me guste mucho esta criatura, tampoco que la odie, pero yo creo que de las más flojitas que vamos a tener en esta actualización. Así que como alguna criatura la tengo que poner en no me gusta, pues yo creo que esta va a ser a lo que más se asemeje a un no me gusta. La siguiente criatura es el Estrutio Mimus, que ya sabéis que el Reaper tiene los modelos de Down Era y muchos de ellos les ha aplicado algún cambio. Pues en este caso ha considerado que el Estrutio Mimus estaba bien así y honestamente yo también considero que está bien así. Problema, que no nos llama tanto la atención. ¿Por qué? Porque no es nuevo y lo nuevo siempre resulta más llamativo. ¿Eso quiere decir que sea malo? No, no es malo. Yo lo voy a meter en me gusta. Este Estrutio Mimus está bastante bien, yo creo que no hay que tocarlo. Siguiente criatura, un pez prehistórico similar a un atún, de hecho se llama Tuna. Este realmente también iba a estar en The Down Era y han conseguido el diseño para Ancien Natur. Eh, me gusta. Sí, yo creo que esta criatura debe de estar y me alegro de que esté. Me gusta. Además, tengo la sensación que es una de las criaturas que más avanzada tiene. El Anamaloclaris, recordemos, una de las criaturas favoritas de Reaper. Me gustan mucho los colores y el diseño que le han dado, la verdad. A pesar de que no es una criatura que tenga como mucho juego y muchas posibles variantes. Creo que la han conseguido muy bien. Me gusta. Siguientes. Los trilobites con un montón de variantes. Vale, sé que aquí a muchos de ustedes os va a gustar. Seguramente os guste más que el Anamaloclaris. Pero, no sé el por qué, a mí no me terminan de convencer. O sea, está guapo que haya diferentes variantes de rosa, azul, etcétera, etcétera. Pero no sé. No sé deciros el qué exactamente y no me terminan de convencer. No los odio, por supuesto. O sea, está bien que estén. Pero los voy a poner en no me gusta. Este Menosuchus. Aquí lo podemos ver. Una criatura, la verdad, bastante extraña que recibió algún que otro reward. Aquí vemos al macho y a la hembra. Realmente, bueno, pues hay diferencias, pero tampoco súper, súper notables. El macho vemos que tiene como esta especie de cornamenta. ¿Con quién te has ido, eh? Dímelo ya. Dímelo ya. ¿Con quién le has engañado? Y luego vemos que también tiene un color más tipo de Enn. Iba a decir morado, pero es un morado de Enn. De Enn de Minecraft. Y lo que viene siendo este gris arena también es de Enn, tío. Me gusta. Sé que muchos de ustedes vais a decir que no os gusta. Pero a mí las criaturas originales, raras y tal. Para mí tienen un plus porque no son comunes. Y al no ser comunes, pues se agradece, ¿no? Que al final sí siempre juegan los mods de dinosaurios de Minecraft con el T-Rex, el Triceratops y alguno más. Pues sí, están bien, pero acaban aburriendo. O sea que se agradece. Y a mí esta criatura me gusta. Con su boquita, no sé, parece chubby, rechonchito. Está guay. Los Resex. Rey de este mod. Bueno, ¿qué os digo de los Resex, vale? Su variante azul y su variante roja. Yo creo que inmejorable. Honestamente, no puedo decir que no me guste porque lo que puedo decir es que me encanta. Me fascina. O sea, me fascinan. De verdad. Ay, sin más. Siguiente criatura. Sitacosaurus. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Que le han intentado dar un diseño más paleorrealista. El macho, la hembra. Y debo decir que no me gusta. No me gusta porque me convencía más el diseño que tenían en The Down Era. Así como morados y azulitos. Y yo creo que lo han empeorado, ¿eh? No me gusta. No, no. Me da cosa porque este bicho con el otro diseño me gustaba, pero con este no. ¡Duncle Opteus! Buah. Buah. A pesar de que el diseño base sea el de The Down Era, ¿qué puedo decir? Supera el de The Down Era con creces, ¿vale? Aquí veis a la hembra, un pelín más sosa. Pero el macho es que mola una barbaridad, tío. Yo creo que esto es de lo mejor que han hecho. Junto con el Rex. De verdad, me encanta. El Duncle Opteus. Me encanta esta nueva retexturización de 10, Reaper. De verdad, de 10. Siguiente criatura. Tuatara. También ha sufrido algún que otro reward. Y siendo honestos, pensaba que esta criatura no iba a estar en la primera versión del mod. Al parecer sí. Papu lo ha decidido así. O Reaper, como queráis llamarlo. Así que ya está. ¿Me gusta o no me gusta? Pues tengo un debate muy grande, ¿eh? Aquí veis el macho, la hembra, realmente muy similares. Y tengo un debate muy grande. No me gusta. No me gusta porque hemos visto cosas muy buenas. Y me parece un lagarto sin más, tío. Un lagarto sin más. Que seguramente la criatura era así, pero no me convence. ¿Qué queréis que os diga? No tengo que dar tampoco más explicaciones. No me gusta. Elytronax. Aquí lo podéis ver. Una nueva criatura carnívora. Lo podéis ver también con la silla ya equipada. Porque se va a poder montar, incluso con la bandera. Y aquí veis a la variante de Female. Lo cual vendría siendo la hembra. Bueno, esta criatura me gusta. Obviamente viene siendo un poco como reemplazo del Ceratosaurus. Que estuvo en The Down Era. Pero a Reaper no le acabó de convencer el Ceratosaurus. No sabemos por qué. Creo que es el diseño lo que no le convence. Y lo que no sé es si acabará llegando en futuras actualizaciones. Con otro diseño. El mismo. No sé qué planes tendrá. Pero lo que está claro es que para esta primera actualización. Este viene siendo un poquillo como reemplazo, ¿no? El reemplazo de ese Ceratosaurus. Un carnívoro menor. Y yo creo que me gusta más que el Cerato, ¿eh? Me gusta más que el Cerato. No sé por qué. Pero quizás es la novedad, tío. Pero me gusta. El Ceratops. También lo vamos a tener en Ancient Nature. Y creo que me gusta más este diseño que el de The Down Era, ¿eh? Me gusta más el color azul de la piel. Con color ámbar por el rostro. Y en lo que viene siendo el cráneo. Fijaos aquí el bebé. También muy chulo. Me gusta. Y aquí vemos al Dodo. Que también lo tenemos. Es exactamente igual que el de la segunda versión de The Down Era. ¿Vale? Exactamente igual. Pero yo creo que es un Dodo muy guay. Y todo lo que fuese cambiarlo, en mi opinión, era estropearlo. Así que me lo quedo. El Dodo también me gusta. Y ya por último nos encontramos aquí arriba. Con estos tres peces que estaban en The Down Era. El cual son el Salmón Dientes de Sable. El Esturión. Y esta criaturita que estamos viendo aquí arriba. Llamada Alligator Gar. Sin ningún cambio. Yo creo que sí debían de haberles puesto algún cambio. La verdad. Y voy a decir que no me gustan, tío. No me gustan porque ya se me hacen muy repetitivos. No son criaturas carismáticas. Ni que tengan ninguna mecánica. Así que por el momento. Ninguno de estos tres me convence. Y tampoco que hayan dado mucha información acerca de ellos. ¿Vale? De la Alligator Gar sí que es cierto que comentaron algo hace tiempo. Pero bueno. Al final van a utilizar el modelo de The Down Era. Y se me hace cansino, tío. En fin. Yo creo que es una muy buena primera actualización. Más o menos. Más o menos. Es como la primera de The Down Era. Pero esperemos que las demás criaturas, que hay un montonazo, vayan llegando poquito a poco. Ahí está por ahí el mamut. Un montón de criaturas de la Edad de Hielo. Bueno. Es que hay de todo, tío. Y pronto supuestamente van a anunciar al Spinosaurus. Así que estaremos aquí pendientes para cuando lo anuncien comentarlo. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme vuestro like, suscribíos al canal y activad la campanita. Nos vemos en el próximo. Chau, chau, chau.